Música Mucha atención a esta hora se presenta un grave incendio, el que tenemos ahí en imágenes de grandes magnitudes en el Parque Industrial Celta, en las afueras de Bogotá por el noroccidente. Al sitio se trasladaron bomberos de Funza, Tenjo, Tavio, Mosquera y Madrid, Cundinamarca. Esta conflagración se presenta en la bodega número 43 de este Parque Industrial. Según las primeras versiones, no se presentan víctimas fatales ni personas heridas. Música 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 Música